Febrero 2024, el más cálido de la historia. Fue el febrero más cálido registrado a nivel mundial. La temperatura llegó a los 1.77 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, pese a que es invierno. De acuerdo con el Servicio de Cambio Climático Copérnicus, del 8 al 11 de febrero la temperatura media del planeta fue de 2 grados centígrados. Este es el noveno mes consecutivo que es el más cálido registrado para el respectivo mes del año. Los científicos recomiendan no pasar de los 1.5 grados centígrados para evitar las consecuencias más graves del cambio climático. Se espera que el 2024 sea el año más caluroso de la historia.